El último video que tuvimos la oportunidad de compartir fue sobre Salvador Sánchez. Los comentarios a la vida de un peleador como él no se hacen esperar, pero hubo un comentario que llamó la atención y me llevó a investigar sobre las misteriosas similitudes entre el campeón mexicano Salvador Sánchez y el campeón japonés de los años 60's. Un campeón que sufrió algo que lo hizo desaparecer del mundo físico, lo que lo llevó a ser llamado como el campeón eterno. Con una vida tan similar a la de Salvador Sánchez que parece que hubiesen sido cortados por el mismo cuchillo. Los dos fueron grandes campeones, desde que nacen hasta que se van de este mundo, tienen grandes similitudes, pero hay coincidencias que podían ser fácilmente una película de ciencia ficción. La diferencia de este relato es que esta historia es de la vida real. Bienvenido a la misteriosa y conciencial vida del japonés Masao Ova. Masao Ova nació el 21 de octubre de 1949 en Tokio, Japón. Creció con un padre que era amante al juego, así que esto le trajo muchos problemas en su vida, llevándolos a vivir en la pobreza extrema, tanto que tuvo que trabajar desde muy pequeño, así como lo tuvo que hacer Salvador Sánchez cuando era solamente un niño. Masao se llevaba 10 años de diferencia con Salvador Sánchez, pues el mexicano nació en 1959. Masao en 1965 conoció el Take and Boxing Gym, un gimnasio en donde empezaría a practicar el pugilismo. Al principio nadie le creía, era un poco pesado para su estatura, pero después de entrenar muy duro, logró la condición física deseada, así que empezó a dar resultados en su gimnasio y rápidamente debutó como profesional cuando tenía solamente 17 años, el 7 de noviembre de 1966, ganando su primera pelea por knockout, así como ganó las siguientes 3 peleas. Para 1970, Masao ya tenía 4 años como profesional y tenía un récord de 28 peleas, le había ganado a la mayoría de sus rivales, solamente tenía 2 derrotas hasta ese momento, ninguna de ellas por knockout. Una gran similitud con Salvador Sánchez, pues este también perdió peleas solamente al inicio de su carrera deportiva. Masao Ova mostraba habilidades excepcionales, muy diferente a la que tenían sus colegas del momento. Era un japonés que parecía ser que podía llegar muy lejos, no pasó mucho tiempo para que verdaderamente mostrara de lo que estaba hecho. En la categoría de peso mosca, Ova tuvo la oportunidad de pelear por un cinturón mundial, esta vez por el cinturón de la AMB contra Berker Chambanchai. El 22 de octubre de 1970, Ova apenas tenía 21 años y ya tenía la posibilidad de ser campeón mundial, en una época en donde llegar a ese punto era demasiado difícil. Sus condiciones boxísticas lo llevaban a ser merecedor de esta oportunidad. Así que en esa pelea contra Berker, el tailandés aguantó 13 asaltos, en un encuentro de toma y dame pero en el que el japonés mostró mucho más dominio, haciendo diferentes heridas contundentes y evidentes al peleador tailandés. Aquí viene otra coincidencia con la vida de Salvador Sánchez, aunque esto aún no pasaría si no 10 años después, Salvador Sánchez también ganó un cinturón mundial por knockout en el round número 13, como lo hizo Masao Ova 10 años antes. Con 21 años, Masao se convertía en campeón mundial peso mosca, y así empezaría su defensa del título, que lo llevaría a llamarse más adelante, el campeón eterno. Pero no nos adelantemos, esperemos a llegar allá, porque ya seguiremos viendo las grandes similitudes entre la vida de un campeón mexicano y un campeón japonés. La primera defensa del cinturón mundial fue contra el venezolano Betulio González. El venezolano fue hasta Japón para intentar quitarle el cinturón a Masao Ova, pero no fue capaz, perdiendo por decisión dividida ese abril del 71. Ova hizo dos peleas más, donde ganó una de ellas por knockout. Su siguiente defensa fue el 23 de octubre del 71 contra Fernando Cabanela. Allí defendió el título ganando por decisión. Para el 4 de marzo de 1972, Ova se enfrentaría contra Susumo Hanagata, uno de los hombres que lo había derrotado tiempo antes. Contra Susumo fue muy difícil el encuentro, pero Masao resultó defendiendo su título exitosamente, vengándose de la derrota anterior. A este momento, Masao Ova ya tenía 35 peleas, donde había perdido dos y tenía 33 victorias. De ellas, la mayoría habían sido por knockout. Con 22 años, Masao seguía defendiendo su título esta vez contra Orlando Amores, un peleador que venía ganándole a todo el mundo. Pero contra el japonés nuevamente en la Universidad de Japón, no pudo contra Masao, perdiendo en el round número 5 por knockout. Este japonés ya tenía su cuarta defensa exitosa. Nadie le podía quitar el cinturón. Seguía avanzando con tan solo 22 años después de ganarle a Natalio Jiménez. Y antes de su siguiente encuentro, Masao Ova hizo lo que siempre había querido hacer y lo que lo motivaba a pelear. Ova le compró la casa a sus padres y los puso a vivir sabroso. No obstante, Ova todavía estaba muy joven. Tenía que enfrentar su siguiente pelea. El 2 de enero del 73, Masao enfrentaría su pelea número 38 contra Charchai Chionoi. Ese día defendía su título mundial por quinta ocasión, en donde el peleador joven de solamente 23 años quería prolongar su cinturón mundial. Se había convertido en un ídolo japonés y el mejor peso mosca en la asociación mundial de boxeo. La pelea contra Charchai terminó ganándolo en el round número 12, noqueando a su rival tailandés. Se acabó la pelea, todo fue un éxito. Pero lo que no sabía Masao Ova era que ese round número 12 sería el último round que enfrentaría en su carrera deportiva. Para esos días el campeón japonés, que amaba los autos, así como Salvador Sánchez, se había comprado un Chevrolet Corvette color marfil, modelo 1973. Pero había otra cosa que Masao tenía nueva, y era su licencia de conducir. Hacía solamente tres meses le habían entregado su licencia, así que era un conductor inexperto. Y esta mezcla no es la mejor, un carro nuevo que puede correr a cientos de kilómetros, y un conductor inexperto. 22 días después de su última pelea, Ova decidió tomar su auto y regresar al gimnasio donde él prácticamente vivía. 25 de enero de 1973, así que transitaba en Tokio por una ruta en donde solamente podía conducir a 30 millas por hora, y se cree que Ova iba a 60 millas por hora. Hasta que estrelló con un camión misterioso, que al parecer el boxeador no vio sobre la vía. En consecuencia, el carro se destrozó. Masao Ova con 23 años y 73 días, perdía la vida en ese mismo instante. Se había ido con el cinturón mundial de la categoría peso mosca, y con solo 23 años y una vida por delante. Casualmente en ese mismo año de 1973, Salvador Sánchez conoció el boxeo, y Sánchez empezaría a ser entrenado por Agustín Palacio Rivera, quien lo motivó a practicar el boxeo. Las grandes similitudes con Salvador, los dos tuvieron una carrera exitosa. Eran grandes estrellas en su país, y se fueron de este mundo cada uno a los 23 años, y siendo campeones mundiales. Los dos perdieron la vida en autos del mismo color, y también contra camiones misteriosos en la vía. Lo más sorprendente es que el mismo año en el que Masao dejó de asistir, Salvador Sánchez empezó a asistir para el boxeo, y se fueron dejando a sus países con la sensación de que hubiese pasado, si estos habilidosos peleadores no hubiesen desaparecido en el mejor momento de sus carreras. Además que los dos se fueron con poco más de 20 días, luego de su última pelea. Masao va a entrar al salón de la fama del boxeo, y se quedaría con el título del campeón eterno, ya que nadie pudo quitarle su cinturón en vida. Déjame en los comentarios la impresión que te dejan estas dos historias, y si te gustó este video suscríbete, para vernos en el siguiente, si Dios lo permite. Bye.